Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy les traigo un par de airdrops que están a punto de ser lanzados como ven aquí tenemos el de Tomarket que tenemos 4 días para seguir farmeándolo y poder recibir el airdrop algo muy importante de este es que no tienen que depostar absolutamente nada en ningún airdrop hay que depostar absolutamente nada porque es dinero que nos tienen que pagar por seguir sus redes sociales y hacer un par de tareas pero bueno, antes de que empecemos con este video sobre los airdrops vamos a un airdrop anterior que es de los Depin que lo hemos sacado hace tiempo en el canal y ahora mismo está pagando ahora se los muestro es este de aquí, el de Grass les voy a dejar tallado por aquí en la esquina superior derecha los videos anteriores de cómo hacer la cuenta de Phantom para poder recibirlos aquí lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la parte de Reward me parece que era exactamente aquí en la parte de Reward aquí tenemos que hacer la verificación del email luego la verificación de la wallet de Phantom y luego confirmar el email todo está en ese video y aquí podemos ir a la website o al sitio web para que podamos ver si somos elegibles o bien si no lo somos aquí abajo le vamos a dar clic en y bueno, aquí está cargada ya mi wallet de Phantom aquí tenemos que chequear ahí como nos dice si sos elegible le damos aquí a chequear y aquí como ven tenemos para reclamar la cantidad de 58,73 tokens así que mañana va a ser en algún momento en 17 horas son las 16.40 mañana más o menos al mediodía se va a poder hacer así que bueno, vamos a ir a ver el precio de cuánto vale y vamos a ver cuánto nos ha tocado de esos 58,73 y el lugar donde podemos verlo es aquí en BitGet como ven aquí hasta el premercado de Grass que es un precio en el cual va a ser lanzado en el momento de que se liberen los tokens hace rato estaba en 0.80 bueno, ya ha vuelto obviamente esto sube y baja porque son muchos tanto compradores como vendedores vale 0.80 desde ahora seguramente mañana va a salir y va a empezar a bajar porque es un token que lo han regalado sin poner absolutamente nada de dinero vamos a la calculadora y aquí podemos hacer el cálculo son 58,73 por 0.8 un total de casi 47 dólares por haber farmeado este token muchísimo tiempo estamos hablando de casi 5 meses aproximadamente ustedes fíjense en los videos que voy a dejar tallados para que vean cuánto tiempo hemos estado tratando de sacar dinero con estos de PIN igual les voy a dejar aquí en la descripción otros de PIN extra para que no se queden pero igual no esperen recompensas muy muy grandes como ha sido lo de NOT que ha dado más o menos unos 200 USDT en el token eso ha sido espectacular y también DOX pero bueno, los que les traigo aquí también son muy pero que muy buenos así que vamos a ellos como les decía este de Tom Market como ven el 31 de octubre se va a alistar hay tiempo todavía para seguirlo farmeando lo mejor que podemos hacer es invitar a nuestros amigos y hacer el chequeo diario porque la verdad es que no da mucho por hacer este farmeo de los tokens aquí le damos clic en Start Farming y automáticamente va a farmear 1080 de estos tokens la verdad que no sé si los va a contabilizar de esa manera pero aquí en la parte de Free podemos darle clic aquí en Spin y vamos a ganar una cierta cantidad de tokens o estos puntos vamos a darle clic hasta 3 veces por día como ven ahí tenemos estrechas no sé si sirven para algo creo que sirven para cambiarlas por los tokens pero bueno, como ven se va a alistar el 31 de octubre está bastante bueno no hay que poner absolutamente nada de dinero no lo hagan y si quieren ustedes jugar y tienen tiempo para hacerlo tienen que hacer clic todos los días aquí en Claim para eso les va a dar 5000 tokens todos los días así que si quieren ustedes jugarlo hay que hacerle clic ahí y empezar a creo que juntar todos estos tomates evitando todas las bombas así que eso es todo lo único que tienen que hacer es unirse les dejo el link aquí en la descripción si ustedes quieren así que pasemos al siguiente que es muy similar a este de Tom Market el próximo es este de Bloom como ven hay que juntar también muy parecido a los demás pero en este sí tenemos que jugarlo porque la verdad es que lo que podemos hacer también es hacer la tarea de Earn y empezar a seguirlos en sus redes sociales para ganar distintos puntos Bloom traten de hacer siempre eso para tener la mayor cantidad posible obviamente también van a ganar por referidos como ven aquí tengo 15 amigos este amigo Chris Bale tiene 110 mil puntos está bastante bueno y este estaba a punto de salir en un momento pero luego se lo ha adelantado a leerlo así que si lo han adelantado es probable que salga en menos de un mes esperemos que así sea y se juega exactamente de la misma manera que Tom Market tenemos que evitar las bombas y hacerle clic a los destellos azules para que podamos frenar el tiempo y juntar más de estos puntos Bloom no se olviden siempre de hacer eso también es recomendable no poner absolutamente nada de dinero porque por ahí pide una cierta cantidad de Tom para que nos dé más puntos o más multiplicador de puntos diarios recuerden eso pero está bastante bueno queda tiempo de este no como el otro que el que le traigo ahora mismo que es el de Tom Station que nos queda 20 días para poder seguirlo farmeando así que pasemos a ese próximo airdrop y como ven aquí estamos en este es del token Zoom quedan 19 días para seguirlo farmeando aquí tenemos varias cositas van a tener directamente ni bien entren van a tener esta ruleta que obviamente para mí se desbloquea en 18 días y al hecho me ha dado 497 puntos como ven aquí en Referral se encuentran los referidos del nivel 1 el nivel 2 y del nivel 3 si referimos a alguien del nivel 1 y este empieza a farmear nos vamos a llevar el 10% si del nivel 2 o sea del reverido indirecto nos vamos a llevar el 2,5% y del nivel 3 un 0,75% vamos a darle claim aquí y vamos a canjear todos esos puntos de nuestros referidos y como ven tengo obviamente un poquitito más que están pendientes aquí aquí podemos claimar lo que se hace todos los días ahí lo estamos claimando damos clic aquí en Start Farming y esto lo va a hacer cada 8 horas recuerden que farmeamos este y nos quedan 19 días también tiene muchas tareas que se encuentran aquí en Quest le damos clic y aquí tenemos muchísimas tareas para ir haciendo como por ejemplo hacer el chequeo diario o conectar la wallet de Tone así que se los dejo a ustedes para no alargar tanto este video pero como ven van pagando varios airdrops si bien es cierto que no se gana mucho pero por lo menos 20 USDT por cada airdrop estaría espectacular y así en estos 3 airdrops ya tendríamos 60 USDT de arriba y como ven el de Grass nos ha pagado 47 USDT hasta ahora no sabemos cuánto va a valer mañana pero esperemos que valga más de un USDT obviamente yo no lo voy a holdear porque seguramente mucha gente lo ha farmeado y mucha gente lo va a vender así que chicos espero que este video les haya servido no se olviden de compartir el contenido suscribirse dejar su like y nos vemos en otra ocasión bye bye